La verdad que es muy gratificante, es muy lindo que nos tengan en cuenta en diferentes lugares del firmat y bueno, poder mostrar lo que hacemos y justamente para los niños, que es la esencia, yo creo, es lo más puro que hay. Lo bueno es, bueno, es un repertorio muy amigable, no solamente para los niños y niñas, sino también para los grandes y para movernos. Sí, además es familiar, o sea, apuntamos a eso y que sea dinámico, que ellos puedan bailar, expresarse, divertirse. Este sábado estarán aquí en la Biblioteca Popular nosotros. Sí, a partir de las tres y media va a haber lecturas de cuentos y cantos, música sobre todo. Y por supuesto, alegría. Y sí, sí, para que los chicos puedan ver no solamente la lectura, sino que la lectura a través de las canciones. Bueno, Emi, una propuesta para estar aquí, para disfrutar, pero fundamentalmente para que ustedes sigan disfrutando de hacer música, pues es la clave de un músico. Exactamente, bueno, este sábado vamos a estar acá en la Biblioteca, 15, 30 horas. Y bueno, sí, disfrutando mucho de este proyecto y, bueno, de esta cosa nueva que es música para chicos. Así que, bueno, la verdad que estamos muy, muy felices y con muchos proyectos, ¿no? Además de estar aquí en Firmat, estuvieron presentándose en la región. Sí, estuvimos este fin de semana que pasó en la localidad de Carreras y en Melincué. Esto también está bueno para seguir mostrando la propuesta. Exactamente. Así que, bueno, de paso, ya que está, los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Nuestro Instagram es 4 con número, 4 colores. Y también estamos en Facebook ahora con 4 colores, así, con palabras. Y ya está.